Una cámara perteneciente a una verdulería registró el momento exacto cuando un auto fuera de control atropelló a una mujer y terminó chocando contra el comercio. La mujer salió caminando como si nada hubiera pasado. El hecho ocurrió en una verdulería ubicada en la calle Curuchet y colectora de acceso oeste. Un conductor de 40 años de edad perdió el control de su automóvil, un Fiat Palio Weekend, tras sufrir un ataque de epilepsia. A raíz de la pérdida del control, el vehículo impactó contra una mujer de 21 años de edad, quien es vecina de Urlingham, que estaba esperando el colectivo luego de regresar de su trabajo. Como se puede ver, la joven, pese al impacto, no sufrió ninguna herida de gravedad, a tal punto que salió caminando por sus propios medios como si nada hubiera sucedido, tal cual se puede observar en este vídeo. La mujer, identificada como María Itatí, fue asistida en el lugar por personal policial y un médico de civil que circulaba por el lugar y luego fue trasladada por una ambulancia y derivada a un centro de salud para hacerle los chequeos por precaución. Mientras que el conductor, que fue identificado como Augusto, fue rescatado por los bomberos de Morón y trasladado al hospital local. En el lugar también se hicieron presente personal policial, bomberos voluntarios de Morón y el servicio SAME. En la causa interviene la UFI número 3 de Morón.